Muy buenas gente de Youtube, aquí con Shurikati y estamos aquí de vuelta y por fin, por fin ahí lo tenéis Tenemos la actualización de las aldeas, la village and village en Playstation 4 ¿Qué versión es? Bueno, pues os lo digo rápido porque sinceramente no tengo ni idea Pero supongo que saldrá por la zonita de aquí, versión 1.91 Y trae bastantes novedades, por fin está disponible esta versión que mucha gente estaba esperando Ya la tenemos aquí y tranquilos porque los próximos días se vienen vídeos con semillas, tutoriales, etc No obstante, os podéis pasar por el canal para echar un ojo a algunas de las cosas que ya hemos subido Puesto que se encontraban ya en Bedrock y en la versión de Java Dicho esto, vamos a ver qué novedades hay porque tenemos bastantes cosas Para empezar estáis viendo por aquí a los nuevos aldeanos Tenemos por aquí el cartógrafo, el cual recibe este empleo Si tiene una mesa de cartografía cerca, que ahora veis cuál es Por aquí tendríamos el pescador que necesita su barril Esta es la mesa de cartografía Por esta zona tendríamos al curtidor o al peletero, ¿vale? Al carnicero en este caso Por aquí veis cómo se está hecho el sistema, la interfaz de intercambios nueva Es verdad que no es igual a otras versiones Pero sigue el mismo funcionamiento por niveles que ahora veremos Por aquí tenemos al granjero que funciona con el compost Que aquí, ojito, porque se llama cesto de reciclaje Toma ya, toma ya Vais a ver los nombres porque flipas Tenemos por aquí la piedra de afilar Que nos va a permitir retirar encantamientos de las armas Y a cambio recibir experiencia Está bastante top para conseguir subir niveles de manera bastante rápida Por la zona de aquí, bueno, aquí tenéis la interfaz Bastante sencilla, ¿vale? En un lado pondríamos lo que queremos desencantar Y ya está, saldría Se puede desencantar también libros Y lo que nosotros queramos Por aquí tendríamos el cortapiedras El cual nos permite hacer estos bloques Más o menos tiene el mismo gasto Que hacer los del crafteo normal Pero oye, pues más sencillo Lo tenéis aquí todo, ¿vale? Para poder craftear los distintos bloques Con las distintas piedras Por aquí tenemos la mesa de flechería Y la mesa de herrería Que son dos bloques que actualmente No tienen utilidad para el jugador Pero sí que tienen utilidad De cara a que son dos puestos de trabajo Para un herrero Y para alguien que se dedica al tema de las flechas Que por aquí ahora mismo La verdad es que no hay ningún aldeano Vamos a ver si podemos generar uno Luego aparte tenemos por aquí el atril Que ya estaba Pero como veis por aquí Si paso de página da señal de redstone Esto no estaba en la anterior versión Ahora ya la han puesto que de señal de redstone Deja un like por favor Y si queréis ver cómo hacer troleos Os lo voy a dejar en la descripción Porque podemos hacer contraseñas Diríamos Con la señal de redstone De los atriles Y está bastante curioso Cuanto menos También han añadido la campana Puesto que hay asaltos Tiene por aquí su sonido Y nos permitirá avisar a los aldeanos Para que vayan a sus casas Cuando nos ataquen Y de hecho vamos a comprobar Si también nos da visión Para localizar a los enemigos Durante un tiempo Ya que esto estaría en otras plataformas Aparte tenemos por aquí la hoguera La hoguera Algo curioso que podemos hacer con ella Es que si vamos y cogemos carne Podemos colocar hasta 4 filetes Como estáis viendo En la zonita de la hoguera Se cocinarán los 4 a la vez Y cuando se acaben Los dropará Esto está bastante bien Y si ponemos un bloque observador Cuando la carne esté cocinada Podría absorberla una tolva Y de esta forma Tener una cocina automática Pero bueno Si queréis os subo tutoriales Y cositas varias Con todas las novedades Que ha metido en esta actualización Porque es bastante top Aunque hay muchas cosas Que ya las tenéis por el canal Aparte Por aquí tenemos el horno de ahumar Que sería el ahumador de toda la vida Sirve para la comida Nos va a cocinar mucho más rápido Como veis ya ha terminado Y nos da los 4 filetes cocinados El bloque este ahumador El horno ahumador Cocina la comida mucho más veloz Que el alto horno Que ahora veremos para que sirve Que el horno normal Y que la hoguera De hecho en el alto horno No vamos a poder meter comida Solamente se van a poder meter minerales Y los va a cocinar mucho más rápido Que un horno normal O que la hoguera Que directamente No permite meter minerales Aparte La mesa de cartografía Esto es un poco lioso Pero nos permite Bueno Habéis visto los usos por el canal Y es que tampoco entiendo muy bien De que nos va a servir Por ejemplo Si yo tengo este mapita de aquí Nos va a permitir Hacer una copia De acuerdo Nos haría una copia En este caso Creo que no me hace copia De nada Porque obviamente Pues no está Creo que ahora mismo Solo me ha subido Los niveles 3 de 4 Vale no me ha agrandado más El mapa Es como que te lo hace Más pequeño De acuerdo Y otra cosa que se puede hacer Es metiendo aquí un panel de cristal Bloquear el mapa De forma que si lo coge Otro jugador No pueda explorarlo Vale Si se mueve No se le va a rellenar Esto lo he mostrado Un montonazo de veces Podéis probar vosotros Lo que tenemos Vale Lo que pueda hacer Todas las posibilidades Que os dan estos bloques Y aparte por aquí Tendríamos el barril Que es el nuevo cofre El cual como veis Se puede apilar Uno encima del otro Sin problemas Ocupa menos espacio El inventario Es un pelín más pequeño O no Es igual que el de un cofre No se permite hacer Cofre doble Eso si Pero oye Está bastante chulo Y estos serían Los nuevos bloques Y la utilidad Por fin Para el tema Del atril Vamos a ver Las nuevas aldeas Porque las aldeas Ya han tenido Su lavado de cara Aquí la estáis viendo Y pues bueno Pues ahí lo tenéis Obviamente el sistema De aldeanos De generación de aldeanos Ha cambiado Pero ya os subió Una granja de aldeanos No obstante quizás La cambie un poco Puesto que están cambiando Las dinámicas Aún de como se generarían Los aldeanos Básicamente Necesitan tener camas Para poder spawnearse Así como los golems Necesita que haya un límite Un mínimo de camas Y un mínimo De aldeanos También por cada cuatro camas Vamos a tener unos gatitos Que los habéis visto por aquí Que se generan en las aldeas Que esto obviamente Ya estaba Si no me equivoco Lo único sería Pues el nuevo sistema De generación de golems Y de aparillamiento De los aldeanos Aparte Tema niveles Ya han cambiado la interfaz Como estáis viendo Si quiero conseguir esmeraldas Necesitaría Tropecientas patatas Bueno esto ya estaba Pero os lo muestro Si la pongo en la mano Voy a poder ver Ahí lo tenéis Ha tardado un poco Pero podría ver Lo que nos va a intercambiar Y si hablo con él Vamos a poder ir dándole aquí Para que nos vaya intercambiando El objeto Aparte podemos volver A intercambiarlo por pan Y como veis Va subiendo La barrita Vamos a coger Un poquito más de pan Y vamos a terminar De subir la barra Para que suba de nivel Veis que el pantalón Lo tiene de cuero Esto ya estaba Pero así os lo voy a mostrar Por si alguien nos ha enterado Lo malo Que ya se nos ha acabado aquí Los tradeos Pero ya tendríamos nivel 2 De granjero Y podríamos ver Que próximos Crafteos Vamos que próximos comercios Se nos desbloquearían Cuando suba Al nivel 3 De momento tenemos Esmeraldas Pastel de calabaza Y próximamente Más esmeraldas Y galletas Y como veis Ha subido El nivel Del pantalón A oro El tope sería El diamante Aquí tenemos un gatete Y esa sería La nueva interfaz Aparte Vamos a ver Los nuevos enemigos Que por supuesto Han añadido Bueno vais a ver el nombre El nombre Se las trae Vale Exoliador Exoliador O sea Hola Sería la bestia Básicamente La bestia El devastador Llámalo como quieras Aquí se llama El expoliador Cágate lorito Cuando cambian los nombres ¿Por qué no lo mantienen En una misma No sé Un mismo nombre ¿No? Todo está en español Pues nada Les gusta cambiarlo Ahora va a haber Una pequeña masacre A no ser que Rápidamente Lo hagamos así Os he salvado Aldeanos Y lo volvamos a poner En fácil Han metido Estas nuevas bestias Este nuevo Exoliador Que aparecerá Durante Los asaltos Y me vais a decir Eco ¿Cómo conseguimos Los asaltos? Bueno pues ya está El capitán De los saqueadores Y los puestos de avanzada También No he encontrado ninguno Pero ahora saltaréis E intentaréis Ver Cómo son los puestos de avanzada Porque espero haberlos conseguido encontrar Aparte de eso Más cositas Que tenemos Es que si nos vamos A la zona De trofeos Quiente Esto a mi me encanta Y vais a tener los tutoriales Por el canal Tranquilos Durante esta semana Para que lo tengáis Lo antes posible Tenemos 6 nuevos trofeos Compra barato Vende caro Comercia por el mejor precio posible Desencantado Utiliza la piedra de afilar Para conseguir experiencia Esto no me huele bien Mata a un capitán saqueador Mata a la bestia Derrota a una expoliador Lo peor es que aquí El trofeo se llama bestia Y luego le ponen expoliador En fin A sonar la alarma Toca la campana Cuando haya enemigos hostiles En la zona Y nos atacan Desencadena un asalto Que los asaltos Los habré explicado Anteriormente Mostrado eso Que más novedades hay Que de hecho salían Por este cofre Bueno pues Por fin han añadido Parte de lo que será La actualización Del bioma De taiga Por un lado tendríamos La hoguera Que os la he mostrado Anteriormente Y por otra Las vallas Que van a aparecer En el bioma de taiga Como os he comentado Ojito Porque nos van a hacer daño Y también nos van a Ralentizar Nos hacen daño A nosotros Y a cualquier otra criatura Así como el tema De que te ralentiza Y es bastante molesta Pero vamos a poder Dándole clic izquierdo Conseguir estas vallas Las cuales Se pueden plantar O se pueden comer Aunque no dan Mucha comida Y como veis Tienen la fase pequeña La fase grande Y la fase Con frutos Y pues esto sería Todo lo nuevo De cara A esta versión Aparte el farol Le han añadido sonidos Que esto antes Pues no estaba También al colgarlos Boca abajo Me encantan Los nuevos bloques A que no me A que en esta versión No te deja colgarlo En el árbol Amigos Bueno pues lo puedo colgar aquí Uh Vale 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 Mira ya estamos viendo Otra diferencia Con el resto de versiones No me deja colgarlo Ni en las escaleras Que tongo Ni en el árbol En otras versiones Si que te deja Pero bueno Sea como sea Estas serían Todas las novedades Chavales De esta review Os comento Que no he dicho nada Del compost este Para lo que sirve Es que si a ti Por ejemplo Puedes meter muchos objetos Pero te sobran algas O te sobran zanahorias Vienes aquí A esta zona Metes Metes Vamos a meter algas Y así hasta que salga Una sustancia blanca Con la cual Obtendríamos Polvo de hueso Como estáis viendo Por esta zonita Entonces sería una manera De aprovechar cosas Que queramos tirar a la basura Cactus Etcétera Podéis probar A intentar Meterlo En el Espérate Cesto de reciclaje Que no compostador En fin Lo de los nombres Os digo yo Que es una fiesta Me voy a despedir por aquí Chavales Espero que os haya gustado Si es así Reventadlo al like Que sé que mucha gente Lo estaba esperando Y si veo apoyo A lo largo de esta semana Comenzaremos seguramente mañana Os traeré La guía Para los nuevos trofeos Que ya sabéis Que me encanta Me vuelvo loca Al final no ha habido Un nuevo mundo tutorial Pero espero que lo saquen No sé por qué han tardado tanto Realmente En sacar esta actualización Pero en fin Ya la tenéis por aquí Así que gente Disfrutadla Twitter e Instagram En la descripción Se agradece muchísimo Si me seguís por ahí Porque si os enteráis Aparte Si no me hago De cuando Subo vídeos Ya que Youtube Ya sabéis que está Un poquito tonto Por ejemplo Ayer no me dejó Mostraros ningún vídeo Ni subirlo Ni nada Porque se cayó la plataforma En fin Si me seguís por las redes sociales Pues os lleváis información extra Y poquito más Suscribiros Comentar Compartir Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!